El mañana es un misterio, no sé qué vaya a pasar Solo sé que estoy de pie y dispuesto para grabar Demostrando mi talento, yo siempre con humildad Pensando cada día en una dosis pa' volar Pero ya no tiene cura, esto es algo que ya no sana No es como en los viejos tiempos cuando bailábamos ambas Caminando sin destino y el humo es lo que me abraza Sé que mis pasos son cortos, no pierdo las esperanzas Esto es pura coincidencia, pagando en la adolescencia Escuchando muchas voces me detona la cabeza Por fin pude abrir los ojos, el mundo una puta esfera Mi cuerpo, la vida, gritos, la mente se desespera Y cuando por fin te beso me viajo hasta las estrellas Esto es la realidad, por ti me pongo a volar La dosis perfecta que me pone a inspirar Levantarme cada noche y no poderla controlar De enrollar las ideas y a mí es querido olvidar He pasado noches frías y solito en Navidad Fue difícil la partida, yo amaba tu seriedad Pero sé que ya no estás, el tiempo te dejo atrás Con THC la tinta yo me voy a quedar Desahogando miles penas que jamás entenderás Si no es que dudé de ti, pero se me escucharás Cada verso que se pinta vuela por esta ciudad Vuela por esta ciudad ¡Vuela por esta ciudad! ¡Vuela por esta ciudad! ¡Vuela por esta ciudad! ¡Vuela por esta ciudad! ¡Vuela por esta ciudad!